Ya tenemos un crear entidad, ahora podemos crear entidades, pero ahora nos falta que esas entidades las dibuje nuestro amigo el sistema. Así que nuestro amigo el sistema tiene que poder obtener las entidades y dibujarlas. ¿Cómo vamos a hacer que nuestro amigo el sistema obtenga las entidades? Yo ya he dicho cómo lo íbamos a hacer pasándole una referencia al Entity Manager, pero necesitaremos que el Entity Manager le pueda proveer de entidades. Método, ¿no? Que devuelva las entidades. ¿Sí? ¿Se te ocurría otra forma? Dime. Ve diciendo. Vale, o sea, tu duda es si el sistema debería manejar una entidad y yo itero fuera para ir pasándoselas una a una o el sistema debería iterar entre las entidades. Vale. Respuesta. ¿Quién es el encargado de implementar la funcionalidad en nuestro modelo? No he oído nada. ¿Quién es el que implementa la funcionalidad? Porque tenemos la división de responsabilidades. Por un lado los componentes y las entidades son datos. No tienen funcionalidad. Por otro lado, los managers, su responsabilidad es crear, gestionar, borrar los datos. El único que implementa funcionalidad son los sistemas. Si nosotros hacemos un bucle fuera del sistema para ayudándoselo a uno, estamos haciendo parte del trabajo del sistema fuera. Aparte de que luego ya podríamos discutir si es mejor o peor, o más óptimo o menos óptimo, pero estamos haciendo parte de su trabajo. Eso tiene que hacerlo el sistema. El sistema debe decidir si usa todas las entidades, si algunas sí, otras no. ¿Por qué usa una y otra no? Porque si no, si el manager le tiene que pasar entidades, ¿cómo sabe si se las tiene que pasar todas o si alguna no se la debe pasar? O si solo le tengo que pasar las que tengan un componente, ¿qué hace el manager? Decidir, esta sí te la paso, esta no, esta sí, esta no. Ya estaríamos metiendo la funcionalidad fuera. ¿Sí? Y eso nos llevaría cada vez más y más funcionalidad al manager. Se lo damos al sistema. ¿Sí? Vale, he puesto este getentities y he dejado ahí unos guiones. ¿Qué tipo tiene que tener de vuelta getentities y por qué? ¿Auto? ¿Auto? Podríamos ponerle auto, pero no es el plan. ¿Qué tipo? ¿Puntero? Podemos usar punteros, pero no me gusta. ¿Este, por ejemplo? Vale, ya estoy repitiendo mucho esto, ¿no? O sea que voy a hacer así. ¿Sí? Para no repetirme y para que lo que ponga ahí tenga sentido. ¿Lo dejo así? ¿Sí? ¿No? ¿O por qué? Ella lo ha dicho primero. Dilo en voz alta. Estoy devolviendo una copia del vector y hemos dicho que esto por defecto son mil entidades. O sea, cada vez que alguien llame a getentities voy a crear en memoria una copia del vector de mil entidades para devolvérsela, que es lo que pone ahí. Si hacemos eso, lo que teníamos antes de que iba subiendo la memoria se va a quedar en risa. ¿Vale? No, hay que devolver una referencia para que no se copie. O un puntero, que es lo mismo, solo que la referencia es un puntero gestionado. Es una referencia. Ahora, ¿qué problema puedo tener con esto? Que lo puede modificar. Si le doy a alguien esto, puede modificarlo. Const. ¿Vale? Pongo const. Y ahora ya lo que devuelvo es una referencia, pero una referencia de solo lectura. Significa que el que recibe de fuera, recibe lo mismo que si fuera un puntero, para acceder aquí, pero no lo puede tocar. Si lo toca el compilador, llora. Dime. Y esto no podría ser que algún sistema sí que queramos que modifique. Puede ocurrir correcto que algún sistema sí que quiera modificar. De momento no. Y ya veremos después porque podemos tener varios métodos para hacer el get, incluso con el mismo nombre sobrecargados. Unos que nos devuelvan const y otros no, para asegurarnos de que quien no debe tocar no toque y quien quiera tocar pueda. ¿Vale? Pero eso más adelante. Ahora me falta algo más. En esta... Este método todavía no está completo. Le falta un detalle. El const a la derecha. ¿Por qué? Le falta un const aquí. ¿Por qué? Si yo a alguien de fuera le doy una referencia de solo lectura a esto de aquí, puedo garantizar que no va a tocar eso de ahí porque la referencia es de solo lectura. Por tanto, este método no cambia. El que alguien llame a este método no cambia esos valores. Por tanto, este método es const. ¿Vale? Ahora sí está completo el método. Ahora me vuelvo al sistema para que pueda usar ese método. Pero claro, mi sistema... Compila. ¿Vale? Mi sistema todavía no sabe nada de managers. Mi sistema necesita que le digamos una forma de acceder al manager. ¿Sí? ¿Cómo puedo acceder al manager desde mi sistema? Con el include. No. No. Vale. Para empezar, nuestro manager no existe. Todavía. No lo hemos creado. Aquí en el main podríamos crear un manager. Pero para eso necesitamos poner el include. ¿Sí? Entity manager. Ahora sí tenemos un entity manager. Y teóricamente podemos llamar al create identity. 16 por 16 de color rojo. Bueno, rojo no. Que siempre lo pintamos todo rojo. Y por ejemplo. ¿Sí? Y creamos una entidad. Pero ahora, ¿cómo nuestro render puede utilizar este entity manager? Porque acabamos de crear este es el entity manager. Lo otro que me estaba diciendo, voy a poner include y... No me sirve para nada. Entity manager existe después de esta línea. Lo que teníamos antes solo es un punto H que define qué es un entity manager. Este es un entity manager creado. Este es el que tiene que ser llamado por render. ¿Cómo hago que render pueda llamar a ese? Que el vector de entity manager sea estático. Que el vector de entity manager sea estático. Si el vector de entity manager es estático, solo puede existir uno. Aunque tenga varias instancias de entity manager. Cosa que de momento no hemos discutido. Si puede haber una o varias. Pero ¿para qué quiero hacer eso? ¿Para acceder directamente a esos valores pasándome por alto la existencia del objeto entity manager? Esa es la idea. Que entity manager sea singleton. Estoy en clase. No puedo salir corriendo a la SEO. Ya os he dicho, singleton son variables globales. Sofisticadas, pero variables globales. No usáis singleton. Sí, bórralo todo. Vamos a ver, señores. Hace un rato, cuando he empezado a hacer esto, he dicho cómo íbamos a hacerlo. ¿No estabais prestando atención? Le paso una referencia. Le paso una referencia. Es así de sencillo. Le paso una referencia al objeto que quiero que use. Ya está. Nada más. Vale. Ya está. Al constructor le paso una referencia. ¿Sí? Vale. Si le paso una referencia, él tiene que almacenar una referencia. ¿Sí? Este hombre no se queja de entity manager. Qué curioso. Así se queja ratos. ¿Cómo almaceno una referencia en mis datos privados de clase? En un puntero. No, yo quiero almacenar una referencia. Es que no me gustan los punteros. Vamos por partes. Los punteros me gustan. Pero no. Usar punteros cuando no es necesario, no me gusta. Solo cuando es necesario. ¿Eh? Aprendele fuego a tu código. No hay problema. ¿Cómo almaceno una referencia aquí? ¿Y por qué pregunto esto? ¿Por qué pregunto si puedo almacenar una referencia aquí? ¿Qué particularidad tiene la referencia? Dime. Estoy haciendo una pregunta. Quiero almacenar una referencia aquí en la clase. Pero ¿qué particularidad tienen las referencias que hace que yo haga esta pregunta? La particularidad es que las referencias no pueden existir sin inicializar. Una referencia no es como un puntero. Un puntero sin inicializar tendrá el valor que tenga. Está sin inicializar. Puede tener basura. Puede tener null. Puede tener cosas. Las referencias a null no existen. Es decir, una referencia, referencia a un objeto. Porque una referencia es un alias de otro objeto. De modo que cuando se crea una referencia, el otro objeto al que se refiere tiene que existir. Y se tiene que decir, este es el objeto que te referencias. Dime. Eso es lo que he hecho en el constructor, porque claro, si ahora pongo aquí entity manager t reference, por ejemplo, en man, por ejemplo. Sea de aquí. Esto así puesto solo, yo aquí no le puedo poner un inicializador, como he hecho con los demás. Porque tiene que referirse a un entity manager, porque tiene que referirse a un entity manager. Yo aquí no puedo poner un null. No puedo inicializar una referencia a null. Y no puedo dejar una referencia sin inicializar. Esa es la particularidad que tienen las referencias y por eso son útiles. Con respecto a un puntero. Tú una referencia nunca tienes que testear si es null o no. Porque una referencia siempre se refiere a un objeto. Siempre. Esa es la ventaja. Por eso, allí donde podemos usar referencias, preferimos referencias antes que punteros. Hay sitios donde no podemos. Por ejemplo, cuando queremos algo que a veces apunte a un sitio y a veces otro y que haya que cambiarlo en tiempo de ejecución. Eso no lo puedes hacer con una referencia, porque la referencia, una vez está asignada, no se puede cambiar. Siempre se refiere a lo mismo. Un puntero no. Un puntero puede apuntar a algo y tú le haces una asignación y apuntas a otro sitio. Ahí necesitas un puntero. Las referencias son para que tú te refieras a un objeto como aquí. El entity manager es el entity manager, me lo dan y no cambia. Estoy refiriéndome a él siempre. ¿Vale? Pero si hago esto, esto no está bien porque no está inicializado a nada. ¿Cómo lo inicializo? Dilo en voz alta. En el constructor. ¿Qué pongo en el constructor? A ver si llego al sitio. Ya tengo tantos archivos que no sé dónde estoy. Y no son muchos. ¿Vale? Constructor. Aquí me falta un parámetro. Entity manager. T. Reference. Entity manager. ¿Vale? ¿Qué pongo aquí? Después del framebuffer. Aquí. Voy a poner las comas aquí que me gustan más. Así. Tal cual. Nos pasa como con las constantes. Las referencias. Si una clase tiene una referencia, tiene que ser inicializada en el constructor. Yo no podría, igual que con las constantes, hacer esto. Esto no podría hacerlo. De hecho, no se queja, pero por un motivo. Porque lo que estoy haciendo aquí, ya es una operación como si fueran dos objetos normales. No estoy inicializando la referencia. La referencia ya es un objeto. Y esto es otro. Con lo cual, esto es un operador de asignación de EM a sí mismo. Porque Endman vale EM. Así que esto es EM. Y por tanto, esto es como si pusiera EM igual a EM. Un operador de asignación de uno a sí mismo. Las referencias no se pueden reasignar. Se operan como un objeto. ¿Vale? Muy bien. Ya tenemos la referencia inicializada. Pero, ahora no compila. Y eso que no lo he compilado. Pero, ya sé que no compila. ¿Por qué no compila? El clean, no. Entity Manager T en el render HPP línea 8 no está declarado. ¿Vale? Ahora es cuando venimos aquí. Y ahora es donde entra la gracia. Aquí estamos poniendo una referencia a Entity Manager. Y no hemos definido Entity Manager. ¿Qué hacemos? ¿Eh? No exactamente. Pero sí. Include no. Porque ya me estáis viendo venir, ¿no? Sí. Ah. Porque lo que haríamos aquí es, no tengo Entity Manager. Así que hago esto. Include man barra Entity Manager. Y esto soluciona el problema ahora mismo. Porque ahora en cuanto lo detecte, ya está, solucionado. Porque ya he definido Entity Manager aquí con el include, ya lo puedo usar. Esto soluciona el problema, pero acabamos de meter un problema que inadvertidamente va a estar ahí. Es que estoy utilizando un include de más. ¿Por qué? Porque aquí este Entity Manager, si os fijáis, yo tengo una referencia y abajo en mi parte privada una referencia también. Una referencia, como os he dicho todo el tiempo, es un puntero, ¿vale? Internamente es un puntero, solo que gestionado. Nos ayuda a no cometer errores, pero es básicamente un puntero. Por tanto, esto, ¿cuántos bytes ocupa? 8. Que estamos en máquina de 64. ¿Vale? En una máquina de 32.4, en una máquina como esta de 64, 8 bytes. ¿Vale? Y solo es una dirección de memoria. Por tanto, yo no necesito saber qué es un Entity Manager o qué métodos tiene o qué datos tiene por dentro, porque yo en realidad solo estoy apuntando a Entity Managers. No estoy usando Entity Managers. Y apuntar a un objeto, sea el que sea el objeto, solo requiere saber que el objeto existe. No requiere más. No necesito saber los detalles internos de implementación del objeto, porque un puntero es un puntero, solo son 8 bytes. Siempre una dirección. Entonces, cuando no uso el objeto, como aquí, que solo tengo referencias o punteros, ¿vale? No necesito darle, como le estoy dando aquí con el include, todos los detalles de cómo está diseñado ese objeto. ¿Por qué no le hace falta? Solo necesito decirle, este objeto existe. Y eso lo voy a hacer así. Sí, porque esto forma parte del Namespace, ECS. El Entity Manager T es del Namespace, ECS. ¿Vale? Con esto yo le digo al compilador, este símbolo de aquí es un struct. Punto. Tú ya lo sabes. Podría haber usado class, porque yo estoy usando struct para todo, porque son públicas por defecto. Podría haber usado class. Pero con eso ya le digo al compilador, Entity Manager T como símbolo representa un struct. No necesitas saber más, porque tú ya sabes que esto es un puntero y ya sabes que a lo que te estoy diciendo es un struct que existe. Punto. Ya está. Con eso el compilador ya puede generar el código que necesita. Donde sí necesito el include es aquí. Porque aquí haré uso del Entity Manager. Aquí llamaré a sus métodos. Aquí diré mnman.getentities. Y para saber que Entity Manager tiene un método getentities, para eso sí necesito la definición de la clase. Que es donde dice cuál es el método getentities y qué devuelve. Entonces el include lo voy a poner aquí. Aquí es donde sí lo voy a necesitar. En la implementación. Y la ventaja de poner esto aquí es que esto es un CPP. Nadie va a hacer include de un CPP, espero. Lo he visto. He visto includes de CPPs. No quiero verlos. Si veo includes de CPPs. No voy a decir lo que pasa si veo includes de CPPs. Es peor que si veo singletons. ¿Vale? Mucho peor. ¿Vale? Como esto. Como esto está en un CPP. Este include solamente se procesará cuando el compilador compile este CPP. Y no se procesará en todos los demás includes que incluyan el punto H de este señor. Como lo teníamos antes, cada vez que alguien hiciera include de render.hpp, todos los que hicieran include de render.hpp se llevaban de regalo el DENTITY MANAGER. Todos. Ahora no. Ahora no se lo llevan. Con eso reducimos las probabilidades de dependencias cíclicas. Y con eso además hacemos que la compilación sea más rápida. Que ahora no os preocupará mucho que la compilación sea más rápida. Pero dentro de unos meses os empezará a preocupar. Sobre todo cada vez que haya que hacer un clean y os lo penséis dos veces. ¿Vale? Ya os lo garantizo. Gracias.